Dime que hacer Si me dijeron que te vieron sola La ultima vez Sabes que no te tengo que convencer Esto se va a poner bueno Se me olvidan que vieron eso Ok Su memoria se autodestruirá En 5 4 3 2 Hola a todos como están Espero que estén muy bien Yo estoy muy bien Espero que se le hayan pasado de lo mejor Y como ya saben como es costumbre Nos gusta reaccionar a cosas O música Y es una sección que a ustedes les gusta mucho Es por eso que en el transcurso de esta semana O la semana pasada Han pasado algunas cosas Y en especial quiero reaccionar A una canción nueva Que muchos de ustedes me la han estado mandando Que reaccione Para ver cual es mi reacción Eso 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 Y hoy se las traigo Esta reacción Y espero que les guste Así como las Que tenemos En el canal Vamos a ponernos Los auriculares Aparentemente No es un video Musical En sí Es como Parte Es una explicación Y algo Porque según Esto es como Un experimento Pero Vamos a ver Que tal está la canción El título del video En donde está la canción Dice Hice una canción de reggaetón Este fue el resultado Ok Y vamos allá Ok Aparentemente el título de la canción Es Cuando Bye O por David Godoy Feed Mr. Fair Ok Al inicio del video En lo que va empezando la canción Pues se ve que estaba un poco Profesional David Godoy Follow me Sígueme Ah Perro Yo pensé que solo yo era el único Que daba como Palabras En inglés Y luego se las traducía Para que pudieran Aprender algo nuevo No lo hago solo porque Quiero meter esas palabras Ahí solo es porque Quiero que ustedes aprendan algo Entonces Aparentemente David Godoy Nos salió como que Muy bilingüe El hijo de su Pichin madre Dime qué hacer Si me dijeron Que te vieron sola La última vez Sabes que no te tengo Que convencer Cuando La vi sola bailando Me acerqué sin pensarlo Te vean los ojos Y no lo dudé No sabía si esta vez Iba a ser la última vez Ah Ok Aparentemente empieza A cantar con un sonido Muy bajo O su voz Está un poco Baja A lo que me refiero Es que Me imagino Que está imitando Una voz ¿Por qué? Porque Yo ya he escuchado su voz Y no es a como Él en realidad sonaría Es como si yo me pusiera A cantar Tal vez no sonaría Exactamente A como yo sueno Hablando Pero sonaría algo similar Entonces Lo que él está haciendo aquí Aparte del autotune Es como Aparentemente este chavo Está como No sé si esta canción La grabaron Cuando O le llegaron Y le pusieron El micrófono aquí Y le dijeron Ya empieza a grabar Pero Él estaba en el baño Estaba Haciendo sus necesidades Y le fueron a poner El micrófono Y le dice Ahora le aviéntate la rola Entonces fue cuando Él empezó Me dijeron Que te vieron sola Cuando La vi sola bailando Me acerqué sin pensarlo Un perrejito pa' mover Eh, eh Y terminamos en la cama Después ¿Qué puedo decir? Algo que me he dado cuenta Siempre Es que Una buena canción Depende mucho De la voz Del que está cantando Pero Depende mucho también Del beat O de la pista Entonces La pista Está dándole Como Un 50% Y de él Depende el otro 50% A lo que me refiero Que el beat Está bien Está bien formado Me gusta Me gusta como Es un reggaetón Es O sea Un reggaetón Al momento de escucharlo Te dan ganas Como de O como que Tu cuerpo Empieza a vibrar Me dice Me dice Tengo frío Pero mis besos Te curan Eso es lo mío Porque cuando te miré Sentiste escalofríos Porfa déjame ser Quien te quita este frío Y no creas que yo no sé Por lo que voy escuchando De la letra de la canción Aparentemente no tiene Un sentido Exacto Es idéntica A una canción De reggaetón ¿Por qué? Porque sus letras No concuerdan Al 100% Entonces Por un momento Va bien Pero después Se va por otro lado Y luego regresa Y luego por otro lado Entonces No tiene No hace tanto sentido Si puedo entenderla Pero No hace tanto sentido No sé si me doy a explicar No tiene una historia Muy concreta Es reggaetón ¿Qué podemos Sacar de él? No estoy diciendo Que no sea bueno El reggaetón Pero Es reggaetón Yo sabía que Instagram no miente Yo sabía que Alejaste a toda esa gente Ah Ok Ok Es todo Como les decía La letra de la canción No tiene Tanto sentido Algo que si le doy Un punto extra A David Godoy Fue que Al momento De hacer la producción De esa canción O sea El video musical Le doy un Uno Le doy un punto extra ¿Por qué? Porque Se acomoda A los A las pautas O a las reglas Que hay Hoy en día A las reglas O a las pautas O reglas Que hay hoy en día ¿Por qué? Porque Y grabó su video Aparentemente Solo he visto Una chica En el video Un modelo Una modelo Y eso es todo Y parece que Están utilizando Casi solo una escena O un set Para grabar Todas las escenas No están grabando Escenas aparte O afuera O en otro En otro set Diferente Eso es lo que le doy Un punto No está obligado A que lo haga O no está presionado A que haga eso En un solo set Para evitar Todo lo que Está pasando Ahora en el mundo Con lo de la pandemia Pero es un punto extra Porque Piensa en los demás Y Aparentemente Quiere dar un visto Bueno Espero que así sea Y Eso Eso fue Lo que me gustó Un punto extra Eso sí De autotune Es lo honesto Digo He escuchado Muchos Que usan mucho autotune Y se siente El autotune Se puede escuchar Y él Sí Sí Obvio que lo usó Entonces Cuando La avisó La bailando Me acerqué Sin pensarlo Te da los ojos Y no lo dudé No sabía Si esta vez Iba a ser la última vez Cuando La avisó La bailando Me acerqué Sin pensarlo Un perreíto Pa' morer Y terminamos En la cama Después Ok Aparentemente Aquí Ha terminado La parte De David Godoy Sigue Otra persona Que es Mr. Fer Aparentemente A cantar Entonces Esto solo se trata De David Godoy Entonces No lo vamos a escuchar Si ustedes quieren Escucharla Vayan y búsquenla Pero Yo se las dejo Aquí en la descripción En la descripción Al parecer Es como Un poco Como es experimental Se le da un poco La razón Aunque Vamos a ver Cuántos puntos recibe Punto número uno El set Fue lo que Me gustó Que hizo sus grabaciones En Creo Si no estoy mal En un solo set Eso se lleva a un punto Número dos Tiene buena calidad Aparentemente El video tiene buena calidad Está decentemente grabado Número dos Tiene buena producción Musical ¿Por qué? Porque el solo hecho De que él suene Más o menos bien Hace de que sea Una buena producción ¿Por qué? Porque se imaginan Que cantara tan horrible Y ellos lo dejaran así ¿Por qué? Porque se nota el cambio Usaron autotune Pero sin embargo Supieron hacerlo Entonces eso se gana Otro punto Aunque David Godoy Se queda bien Entonces esperemos ver Si saca otra Panción Aunque pues él dijo Que solo era experimental La letra se lleva Medio punto ¿Por qué? Porque no Tiene un 100% Sentido El sentido No es al 100% Por lo menos Tiene un 50% Y luego sube Y se va por otro lado Y luego vuelve Y luego sube Entonces no tiene Un significado Exacto Entonces medio punto Eso le daría 2.5 Pienso Ah ok Le vamos a dar 2.7 puntos De 5 Ok Esta era mi reacción Solo al ver el video Y la canción Y aparentemente El video ha sido De buena calidad Ha sido decente Decentemente Lo han grabado Decentemente Y la canción Tiene buena producción Entonces Podría catalogarse Como una canción Random No profesional Profesional Está Pero no al grado De que Lo hicieron De una manera Que pareciera Profesional ¿Por qué? Porque es solo Un experimento Es algo random Como él lo dijo Y pues Si les gusta Vayan Si les gusta Vayan Y la escuchan Y la escuchan En lo personal A mi Medio me gustó No me gustó Tanto Y esa fue la reacción Ya saben que si este video Les gustó Denle un like Si son nuevos Suscríbanse Y denle a la campanita De las notificaciones Para que les lleguen Nuevos videos Cuando los suban Si les gustan Este tipo de videos Comentenmelos Aquí abajo En la cajita De descripción Y nos vemos En un siguiente video Bye Chau